Ha habido un aumento, como todos sabemos, enfrentamos una realidad incontrastable que no podemos mirar para el costado y que tenemos que asumir en toda su dimensión en cuanto al crecimiento de los casos de violencia, de maltrato, de negligencia, de violencia física o emocional contra niños y adolescentes. Ya el año pasado había sido un año de un registro histórico porque se habían alcanzado los 7.035 casos a lo largo del año 2021 y todo indica que en el año 2022 vamos a estar superando ese guarismo porque ya a mediados de año habíamos superado las 6.000 situaciones. Que no son todas situaciones de este año, muchas vienen tratándose o abordándose desde el año anterior o desde los años anteriores, pero está claro que se alcanzan estos guarismos por el número significativo de situaciones nuevas. Que todas ellas además definen un registro en el marco de una realidad que es más compleja porque hay un subregistro y una cifra negra absolutamente incuestionable. Estamos hablando de situaciones que se dan en el ámbito del hogar en la enorme mayoría de los casos. De los 7.035 casos del año pasado, el 91% corresponden a situaciones familiares. Esto creo que habla claramente de que estamos frente a un problema que no es un tema exclusivamente nuestro, pero a nosotros nos debe preocupar el Uruguay porque vivimos acá, pero está claro que tenemos que asumir esto en clave de responsabilidad social, de responsabilidad compartida y todos contribuir a crear conciencia de que esto efectivamente está aconteciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!